La situación de los centros penitenciarios en Cataluña es una situación preocupante, es una situación que nos preocupa porque afecta a derechos y a la seguridad de internos y trabajadores y trabajadoras. En estos momentos tenemos tres centros que pueden funcionar con una cierta normalidad, como si estuviéramos en un fin de semana, Cuatracamins, Jovas y Brians II. El resto de centros penitenciarios del país, los y las internas, no pueden salir de sus celas. Esto afecta, evidentemente, la vida cotidiana en los centros penitenciarios, pero también afecta a cuestiones como puede ser el derecho a la defensa. Tenemos conocimiento de abogados que no han podido entrar a ver a sus clientes, tenemos conocimiento de comparecencias judiciales virtuales que no se han podido realizar, salidas a juzgados, salidas médicas no urgentes y, por lo tanto, la situación es una situación anómala, una situación grave y una situación que nos preocupa mucho. En este sentido, necesitamos desescalar el conflicto, necesitamos reconducir la situación y para eso la mejor vía siempre es la vía del diálogo. Tenemos una mano tendida a los representantes sindicales del primer momento para hablar, para hablar de todo, pero para hablar necesitamos sentarnos. En este sentido, necesitamos presentarnos.